De los españoles se ha planteado en algún momento dejar el trabajo por una cuestión de salud mental y eso que nos hemos acostumbrado a aceptar el estrés, la ansiedad, como si fueran algo normal. Más de medio millón de trabajadores están deprimidos, pero siguen tirando. Sobre todo los mayores, los jóvenes, son cada vez menos tolerantes a unas malas condiciones laborales. Si nos piden calificar nuestra salud mental en el trabajo... Yo tengo suerte, en el trabajo te pondría un 8 o un 9. Un 8. Un 7, yo creo. Sin embargo, si hablamos de los problemas que generan el estrés o la ansiedad, cambia la percepción. 9 de cada 10 personas reconocen que los padecen. Se juntan dos cosas, una, unas dificultades a nivel de identificación emocional. Por otro lado, es que hemos normalizado vivir con unos niveles de ansiedad y de estrés muy elevados. Nos hemos acostumbrado a trabajar tanto o a hacer nuestras cosas tanto con estrés que ya lo vamos por hecho. Las consecuencias pueden ser insomnio, estar nervioso o cambiar constantemente de empresa. En los trabajos también manejamos emociones y nadie nos enseña a cómo gestionar esas emociones. La salud mental hace que 4 de cada 10 españoles quieran dejar su trabajo, según el barómetro de Alan, empresa especializada en salud laboral. Normalmente lo que dicen es, no me gustaría seguir trabajando en el trabajo que tengo, pero tengo que aguantarme. Se hace más evidente entre los menores de 35 años. La mitad dimitiría ahora mismo. Personas con mayor edad han podido desarrollar a lo mejor una serie de estrategias para afrontar estos problemas o también no son tan conscientes a lo mejor de la salud mental. Hay un incremento también de las consultas relacionadas con lo laboral. Porque también voy a terapia y ahí puedo resolver un poco todo lo que me aparece en el trabajo, en otros ámbitos. El 15% de las bajas laborales en 2021 fueron por problemas de salud mental, un dato que aumenta año tras año.